Sí, Magui, buen día para todos. Primero queríamos mostrar que ya se han acercado algunos familiares. Está previsto que a las 9 de la mañana puedan ingresar la Organización de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos. También hay representantes de otras organizaciones y también autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y como tú decías, estamos también con el Intendente de Canelones, con Marcelo Metediera, que no va a ingresar ahora a las 9 porque es específicamente para familiares, pero sí está brindando todo un apoyo y una logística porque la maquinaria que se ha utilizado es de la propia Intendencia. Buen día, bueno, ¿cómo es el trabajo en estos días? Bueno, buen día. Efectivamente, nosotros, si bien ya hace mucho tiempo, años, venimos acompañando el trabajo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, hace poco tiempo, bueno, el 20 de mayo firmamos un convenio para oficializar ese acuerdo y darle certeza jurídica para poder continuar con las excavaciones en el Batallón 14 o de la institución considere pertinente. Efectivamente, aportamos una máquina, aportamos dos trabajadores que tienen una capacitación específica porque manejar una máquina para este tipo de trabajo, obviamente, no es lo mismo que un trabajo en la vía pública. Así que, bueno, con eso y con alguna otra necesidad que la institución tiene es que apoyamos de manera formal. ¿Usted te ha previsto que ingrese en algún momento al Batallón o solo el apoyo desde acá? No, si se puede ingresar, fantástico, pero primero, en esta etapa hay que ser respetuosos de familiares, sin lugar a duda, la intención es estar y acompañar. Siempre decimos que como Estado, desde el gobierno también, nos hacemos cargo de lo que pasó en la dictadura y hacemos este tipo de compromisos de trabajo y otros tantos más. Entonces, nos parece que lo mejor que podemos hacer es estar, acompañar y seguir trabajando en este sentido. Los familiares están pidiendo para el próximo gobierno, quien sea, que exija a las Fuerzas Armadas que dé información desde el Frente Amplio, ¿cómo se está trabajando este tema? Bueno, desde Canelones, por lo menos, venimos con un compromiso ya desde hace años y vamos a seguir en esta dirección. Yo espero que a nivel nacional, también, una vez que podamos volver al gobierno, podamos animarnos a tomar alguna decisión, como quizás no lo hicimos en el periodo pasado y obviamente no lo está haciendo este gobierno, de exigir un poco más de información. Muchas gracias. Gracias. Bueno, allí la palabra de Metediera, queríamos mostrarle también entonces cómo está todo el movimiento aquí previo a lo que sea el ingreso, también está previsto que lleguen autoridades del Ministerio de Defensa y luego de que ingresen los familiares está previsto que después de las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, pueda ingresar la prensa también a lo que es el batallón allí donde fueron hallados los restos y como ustedes han informado, ya están en buena conservación los restos y está previsto que hoy se pueda retirar todo el cuerpo. Ahora vuelvo con ustedes. Sí, Magui, recién llegó el hombre con los madres detenidos desaparecidos y también hay organizaciones, como decíamos más temprano aquí, en apoyo a lo que es la organización y la situación que se vive hoy con mucha conmoción, mucha emoción. Bueno, estamos con Daniel Diverio del sindicato de Zunca y a su vez del PICNT. ¿Por qué este apoyo? ¿Por qué venir hoy acá? Bueno, en realidad hoy es un día con muchas emociones, sensaciones encontradas y por supuesto que venimos a acompañar a los familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros y compañeras que están en este escenario. Yo creo que es importante que el conjunto de la sociedad y el pueblo uruguayo rodee este escenario que yo creo que es muy importante. Es la confirmación, una vez más, que acá en Uruguay hubo una sensación muy complicada donde se persiguió, se torturó, se asesinó a uruguayos y uruguayos por pelea por la democracia y libertad. Entonces, claro que estas cosas confirman y ojalá que sigamos en un camino para descubrir la verdad y que exista justicia en este país, ¿verdad? ¿Se va a exigir el próximo gobierno? Sí, es una exigencia permanente que estamos haciendo el conjunto del pueblo uruguayo, un movimiento sindical también particularmente y queremos exigir, bueno, que se profundice justamente en la investigación de estas situaciones que realmente cuando uno encuentra estas cosas, una sensación de mucha tristeza, ¿no? Porque se confirma lo que muchas veces se ha denunciado y una sensación para esas familias que están esperando ver cuál fue el resultado final de lo que ha sido con su familiar. Entonces, por eso era importante estar acá y rodearlo. Y particularmente acá en el 14, en realidad yo vivo cerca acá en Joaquín Suárez y para toda esta zona, lo que es Joaquín Suárez, Camino Andalú y Toledo, bueno, para estas vecinas y vecinos también es un escenario complejo porque, voy a reiterar, en estos lugares se vivieron estas situaciones que fueron muy, pero muy dolorosas para el conjunto del pueblo uruguayo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Allí la palabra de Diverio. Nos mantenemos aquí. Todavía no han ingresado, están llegando todavía familiares. Está previsto que en unos minutos ya ingresen al Batallón 14. Ahora vuelvo con ustedes. Sí, Magui, bueno, ya ingresaron los familiares a lo que es el Batallón 14. Se hizo a través de un ómnibus y algunas camionetas. Como había dicho ayer el ministro, el lugar es medio complicado, la accesibilidad y, bueno, eso tenían que tenerlo en cuenta por la logística. El ministro estuvo más temprano también aquí, como las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ingresaron con los familiares a lo que es el Batallón para ir al lugar específicamente donde fueron hallados los restos. Está previsto que hoy se puedan extraer todos y ya vayan al laboratorio, como habían dicho los antropólogos. Aquí, afuera de lo que es el Batallón, hay personas que han venido a dar el apoyo, como vimos más temprano, autoridades de la Intendencia de Canelones, también del PICNT, para a la espera luego que salgan los familiares donde tal vez esté previsto que alguno dé alguna declaración. Luego de los familiares está previsto que ingrese la prensa a lo que es el Batallón, al lugar donde están los restos y allí, luego de todo ese proceso, es que se va a retirar el cuerpo y va a ir al laboratorio. Así está la situación en este momento. Las imágenes, principalmente, lo que hay son medios de comunicación y algunos referentes, como decíamos, de instituciones y organizaciones que han venido a dar el apoyo a los familiares que ingresaron con mucha emoción. Por eso no tuvimos la palabra previo con ellos, porque había un ambiente de familia, de protección, pero sí estamos a la espera cuando salgan, si no van a tener toda la información luego en su rayado también. Ahora los dejo con... vuelvo con ustedes.